Con un diseño que abarca varias rutas de la región oriental de Cuba al proyecto Rumbos y Sendas, se convierte en una de las opciones de la presente etapa estival para quienes aman la historia y la naturaleza. Nuestro objetivo es promover el patrimonio natural, cultural, inmaterial con que contamos, no solamente dentro de la provincia, o sea, prácticamente de manera nacional, porque nuestros rumbos abarcan, llegan a la provincia de Holguín, a Santiago de Cuba. Le da la oportunidad de que la familia se reúna y hacer un recorrido por la historia que muchos jóvenes no conocen. Y es muy fabuloso aprovechar el verano, que todos estamos en casa, para hacer juntos este recorrido. Auspiciado por la Dirección Provincial de Patrimonio y la Red de Museos, el paquete turístico permite ahondar los conocimientos de la historia nacional mediante visitas dirigidas a sitios emblemáticos de esta región del Oriente Cubano. Como son recorridos patrimoniales, eso incentiva a que nosotros los de aquí, del territorio, sobre todo la juventud, conozca más la historia, conozca lugares de incalculable belleza. La idea de abrir este proyecto, de darle la posibilidad a la familia, a conocer nuestra provincia, porque quizás muchas personas minimicen nuestro propio terruño. Y la provincia de Granma es una provincia muy rica en historia, en tradiciones, en costumbres, en cultura. Los recorridos incluyen además actividades recreativas, deportivas y gastronómicas en contacto directo con el patrimonio natural. Hoy aquí en este lugar que hemos venido, San Pablo de Llao, verdad que hemos quedado maravillados de ver todo lo que se construyen aquí, todo lo que tienen. Y que este proyecto nos conecta con la nueva historia de nuestra provincia. Nos vamos enriquecidos de conocimientos, de cosas interesantes, pero también nos conectamos para las tareas que puedan venir adelante. Fruto de una labor integrada de entidades y organismos diversos del territorio granmense, el proyecto abre las puertas al conocimiento y al vínculo directo con nuestra identidad nacional. Cada verano, la propuesta se convierte en una opción de alto impacto, sobre todo en jóvenes y adolescentes. El viaje ha sido abarcador. Fuimos al museo y ahora estamos aquí en el Día del Café, que hay varias ofertas, todo muy bonito y didáctico. Desde hace 15 años, el proyecto sociocultural Rumbos y Sendas acerca a las familias a las raíces históricas de la nación de manera sana y educativa. Desde Granma, Jorge Luis Ríos. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.